¿Adiós a los pingüinos emperadores? Podrían estar a punto de extinguirse. Lo que te voy a contar es muy sensible y puede ser que quedes muy impactado. Los expertos son claros. El hielo antártico que necesitan los pingüinos ha estado desapareciendo. Como resultado, los pingüinos bebés se están congelando e incluso ahogándose. Un informe de diferentes científicos, entre ellos la bióloga Marcela Libertelli, han revelado algo bastante triste, que los famosos pingüinos emperador están en grave riesgo de extinción y que incluso no llegarían ni siquiera al año 2060. Los expertos creen que la mayor amenaza a los pingüinos es el cambio climático, el cual ha sido provocado por el hombre. Y es que el hielo marino, el cual necesitan los pingüinos emperadores, se ha vuelto cada vez más inestable y menos confiable. La bióloga Marcela Libertelli lo explica de la siguiente manera. Las proyecciones climáticas sugieren que las colonias que se ubican entre latitudes 60 y 70 grados sur desaparecerán en las próximas décadas, es decir, en los próximos 30 o 40 años. Y ese sería el fin de los pingüinos emperadores. Pero ella no es la única. Un estudio publicado en 2021 estimó que el 98% de las colonias de pingüinos emperador podrían extinguirse en menos de un siglo. Y es algo que han descubierto, es que los pingüinos emperadores no pueden adaptarse fácilmente al cambio climático. Y es que para ellas es muy necesario el hielo marino. Incluso lo explican de la siguiente manera. Para que los pingüinos emperadores se reproduzcan, dependen de que parte del océano antártico se congele a tiempo y de que ese hielo permanezca hasta el verano antártico. Es decir, dependen del hielo estacional. Y es que te explico. Cuando está el hielo estacional, los pingüinos emperador aprovechan para poner e incubar sus huevos. Esto lo hacen año tras año. Allí se reproducen con una sola parige, un solo huevo, que se convierte en un pollo. Si todo va bien, ese pollo crecerá y estará listo en unos meses para entrar al océano. Eso sí, para poder hacerlo, necesitan ser mayores, ya que así están casi emplumados y esas nuevas plumas son impermeables y evitarán que se congelen. Pero todo esto debe ser perfecto, ya que si el hielo marino se congela más tarde, o se congela antes, o es inestable y se rompe fácilmente, o tiene una falla inesperada a mitad de la temporada, todos caen al mar congelado. Tanto los adultos como los polluelos. Pero aquí está el problema, ya que los adultos pueden alejarse nadando ilesos. Pero esto no pasa con los jóvenes, los polluelos, los cuales al no tener plumas, se ahogarán y terminarán muriendo congelados. Ahora bien, los datos de la NASA han demostrado que la Antártida ha estado actuando de manera diferente desde el año 2002. Incluso, a principios de este año, el hielo marino antártico alcanzó un nuevo mínimo histórico. Es decir, nunca ha habido tan poco como a principios de año. Y aunque esto es debido a varios factores, el más fuerte y el más brutal, el cual es provocado por el calentamiento climático, que genera sobre todo la contaminación humana. Es así que el mensaje es claro, los pingüinos emperados podrían estar a punto de extinguirse. Los más optimistas creen que tal vez en 100 años, los menos que para antes del año 2060, esos pingüinos habrán desaparecido. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo sobre esto tengo una reflexión rápida, la cual te la quiero compartir. En la historia de la Tierra, ha habido muchas especies, las cuales han desaparecido. Sí, incluso ha habido varias extinciones masivas. Una de ellas sería el final de la época de los dinosaurios. Ahora bien, actualmente estamos viviendo una. Sería la sexta. Pero a diferencia de las anteriores, esta no fue por un evento natural, sino más bien por la mano del hombre. Y eso es algo bastante perturbador. Y es que piénsalo, que hay una extinción masiva, simplemente por una sola especie. Y que esa especie sea la tuya. Es así que actualmente, muchos animales están desapareciendo. Y uno de ellos podría ser el majestuoso e increíble, considerado uno de los seres más hermosos que han pisado la Tierra, el pingüino emperador. Que tal vez, cuando tus nietos vivan, simplemente será un recuerdo. Solo eso y nada más. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.